La victoria electoral de la fórmula Fernández-Fernández se traduzco en una paliza en el premarcado, ¿no? Estamos a minutos de que abra, pero ya hay una caída en promedio de entre el 25 y el 27% para las acciones de empresas argentinas que cotizan acá en Wall Street. ¿Cuál es el miedo? Bueno, que la fórmula de Macri pierda en una primera vuelta, ¿no? Algo que los analistas veían como una posibilidad lejana hasta el viernes. Pero qué hacer con los resultados electorales y con este gran margen que dio ganadora a la fórmula de Fernández-Fernández, se vuelve una posibilidad santera. Las palabras que se manejan acá son pánico, shock, un poco porque, bueno, el miedo es que se repliegue de nuevo a Argentina sobre sí misma, que es un eleccionismo, o sea, que se alejen de las políticas promercado de Macri. El mercado tiene temor, es así. Sí, absolutamente. Silvina, te quería preguntar, ¿no? Vos hablás de palabras como pánico, shock. ¿Cuáles son los titulares con los que, bueno, se levanta la prensa norteamericana respecto a las elecciones del día de ayer? Bueno, más que nada lo que les decía, o sea, que la posibilidad real de que la política económica en Argentina dé un timonazo, que haya un cambio radical, ¿no? Que se alejen de las políticas pro-Washington quizás que tiene el gobierno de Macri y que se vuelva a una era donde no solamente había una indiferencia hacia Estados Unidos, por ejemplo, sino directamente una abierta hostilidad. Entonces, les doy unos números, por ejemplo, para que vean, o sea, de lo que fue el premercado. Las acciones de YPF mostraron una caída del 31,7%. Las acciones del grupo Superbill, una caída de casi 35%. El grupo Galicia, casi 36%. El banco macro, 22%. Son porcentajes, bueno, que dicen algo, ¿no? Hay que ver a lo largo del día, está abriendo ahora el mercado. Bueno, ¿cómo realmente estos números que les digo son de premercado, donde no hay un gran volumen de las acciones? Pero a lo largo del día se va a ver si realmente esas caídas se quedan ahí o siguen amplificándose. Silvina, también parte de esto, bueno, son el mal cálculo de los inversores, ¿no? Porque el viernes, hay una corrección de lo que los propios inversores hicieron el viernes, que subieron acciones argentinas hasta un 15%, bonos también, especulando con una victoria de Macri, en base a una encuesta que se había hecho online, ni siquiera era una encuesta que tenía una base sólida del punto de vista metodológico, ¿no? O sea, acá se juntan dos cosas, la mala apuesta del mercado el viernes, la euforia que no existió, y ahora la corrección por los temores de lo que se viene. Sí, sí, esa es una lectura, esa es una lectura. Bueno, la derrota de Vidal también sumó, que es algo que creo que no se esperaba. Y también, bueno, tener en cuenta que esto, que las PASO siempre se han catalogado como lo que son, un termómetro, o sea, no estamos en el 27 de octubre, ¿no? Eso también los jornalistas lo saben. Pero es muy difícil de revertir este resultado, porque las diferencias son enormes, ¿no? 15 puntos, 17 puntos en la provincia, digamos, el frente de todos, ganó en todo el país, salvo en Córdoba y Capital, solo un milagro podría hacer revertir eso, ¿no? Sí, acá ya les digo, o sea, lo que se teme es eso, es que este fantasma de volver a un control de capitales, a una Argentina que se mira el ombligo y como aislada del mundo pueda regresar. Bueno, hay que ver qué sucede, como les digo, en tiempos de Argentina, de acá al 27 de octubre, es bastante. No acá en Estados Unidos, pero sí en Argentina. Pero bueno, el panorama ahora, hoy por hoy, es desalentador, porque, bueno, los números se han desplomado. Claro. Las pizarras, siempre se hablan de las famosas pizarras, acá vamos a ir repasándolas. Pero esta es la pizarra en serio, esto es Wall Street. Este es Wall Street. Es la cotización de las acciones en Nueva York. Vos fijate que hay caídas, mirá, a ver si pudiéramos, ahí está perfecto. El Banco Francés, las acciones caen 57%, el Banco Marco 48%, Central Puerto 56%, estoy salteando, ¿no? Sí. Irsa 39%, casi 40%, Pampa 51%, Tenaris, es la que menos cae, 3%. Y PF, 28%, es decir, todas las acciones, ¿qué significa esto? El valor de las empresas. Sí. El valor de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street se está desplomando. Viendo esa pizarra, primero está el tema bancos, segundo energía y terceros servicios. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con energía también, atención, porque las tarifas, te parece, sacamos un poco la cotización de las acciones en Wall Street y hablemos del dólar, porque lo vamos a entender. A ver, un dólar subiendo, un dólar que ahora está en 61, ¿cuáles son las consecuencias que trae inmediato para la gente? ¿Y marcar insumos para extraer o aprovechar energía? Remarcar insumos, en general, se puede volcar a inflación, tarde o temprano se vuelca a inflación, pero además, en materia de energía, las tarifas son tarifas dolarizadas. Claro. Hasta ahora, cuando nosotros vinimos pagando tarifas más altas durante estos años, estas tarifas tan altas que vinimos pagando, que se sacaron los subsidios, todavía queda por bajar un 30% de subsidios. Pero si la tarifa está dolarizada, la meta a alcanzar se aleja, es decir, también va a tener repercusión el dólar en inflación, un dólar alto, y va a tener repercusión en tarifas, tarde o temprano. Con lo cual, este dólar alto, de alguna manera, el gobierno, en este periodo de transición, tiene que tratar de calmarlo. Ahora, ¿por qué la toma de ganancias en los bancos, por ejemplo? Veíamos que las acciones que más caían eran las de los bancos. Las acciones que más caían se las las bancos, porque en un momento, a ver, subieron el viernes, entonces ahora está dando el proceso inverso. Se sabía que se iba a dar un proceso inverso, no con esta magnitud. No con la magnitud de un desplome que te llega al 50%, pero además con un resultado electoral que parece irremontable, Guillermo. A ver, rápido nos está llamando Silvina Stenpensel, desde Estados Unidos. Bueno, veíamos las pizarras de Wall Street. ¿Qué información podés agregar, Silvina? Bueno, lo que vienen diciendo acá los analistas es que realmente el resultado es que generó pánico, ¿no? Y lo vemos con los números, o sea, con un desplome en picada de las acciones de las empresas argentinas que cotizan acá, en Wall Street. Estoy ahora mirando casi un 56% del grupo Galicia. O sea, es realmente, bueno, los mercados hablaron, ¿no? Creo que el electorado le dio esta victoria tan marcada a la fórmula de Fernández. Y el miedo es que la Argentina vuelva a replegarse en sí misma, vuelva mirando a su propio ombligo, que se aleje de las políticas pro mercado y pro Washington de Macri. Y está por verse cómo sigue el resto de la jornada, pero estas primeras horas de mercado han sido de una caída libre, como les digo. Silvina, y además todos los acuerdos internacionales que celebró Argentina en las últimas semanas, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿todo eso entra en revisión ahora? Exacto, sí, sí, sí. También, bueno, el peligro del fantasma del default, ¿no? O sea, ¿cómo les digo? Hasta el viernes pasado se creía que, bueno, digamos, la fórmula de Macri quizás tenía que pasar por una segunda vuelta, pero nadie avizoró estos resultados con esa diferencia tan marcada. Y eso acá en Wall Street se está viendo con esos números que están en rojo profundo, en un rojo de shock. Los titulares hablan de la palabra pánico, temor, que, bueno, que los mercados hablaron después del electorado, o sea, es preocupante. Bueno. Silvina, se limpense y quedamos atentos. Después volvemos contigo. Cómo no, acá estoy. Bueno. A ver, Guillermo, esta es la primera jornada postelectoral, ¿no? Todo este polvo que hay alrededor de las cotizaciones, todo este tembladeral, ¿se puede ir acomodando un poco? Pero para ir acomodándolo, para ir calmando la cotización, para lograr esos objetivos, tiene que haber decisiones financieras muy buenas del Banco Central, acertar en esas decisiones financieras, y tiene que haber decisiones políticas muy firmes de Mauricio Macri. Es decir, poder enderezar la transición y que eso sea creíble. Claro. Y tiene que haber colaboración del otro lado, porque si el peronismo le apuesta al estallido, entonces no hay transición posible. En virtud de eso, ayer, el ahora ya candidato Alberto Fernández, candidato para las elecciones de octubre, dijo que era el momento definitivo de terminar con la grieta y con las venganzas, y el presidente Mauricio Macri reconoció, dice, hemos escuchado el voto.